por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegran al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección alcancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Améns hermanos a Dios Padre todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libre de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, y conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moririnos. Por la intercesión de María Santísima de Patacupe, pido por toda la juventud y también por las mamás y papás de jóvenes, hijos y difuntos. Pido también por mí misma y por Pascuala, mi netecita, mi netecita y por todos los lactantes y pequeños infantes del mundo. Dios, Todopoderoso y Eterno, consuelo a los afligidos y fuerzas de los atriburados. Lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan arreglarse a experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Estamos ahora en la tercera parte, la segunda parte, la oración de la Santa Cruz. Recuerden que hoy la Cruz puede, el que pueda, puede doblar la rodilla, como si estuviera frente a, para el Santísimo sacamiento del altar. Levantamos hoy la Cruz victoriosa del Señor para adorarla. Adoramos hoy el árbol de la Cruz en el cual fue clavado el martirizado cuerpo del Redentor. Cruz que se ha convertido para nosotros en el camino que lleva a la luz. Él dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De aquí que este camino pasa a través de la Cruz. Hay una especie antífona y una respuesta, ¿no? Mira del árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y usted responde. Venid a orarlo. 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 Mira del árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a orarlo. Voy a poner el pasado, por lo que sí. Venid a orarlo. 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 La espalda de aganzo le está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe la pica sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, si escuchas con un grito, levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdóname, Señor. Perdóname sus faltas, no mire su aprobación. No puede ser maldito. No puede ser maldito. No puede ser maldito. No puede ser maldito. Se tengo de un amigo, se tengo de amor, se tengo de un hermano. No puede ser maldito. No puede ser maldito. No puede ser maldito. Recibe tu corazón sobre mi cuerpo e hígado, no puede abatizar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona al Señor, perdona de sus faltas, que domine su acuación, ellos creen su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación, ellos creen su acuación, ellos creen su acuación, ellos creen su acuación. Y cae sobre el camino, recibe tu corazón, sufre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación, ellos creen su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. No, no puede ser maldito aquel que llorará, exclamador hundido, perdona de sus faltas, que domine su acuación. Este martillo, mi amor, me encadenó más a ti. Me desgabra el corazón en esta eterna pasión de mi continuo morir. Pues no escuchaste el olvido del dolor, cuando te vi dejarme atrás. Quedé sumido en tu total desolación, no me quisiste soñar. Por eso me duele, como me duele, tu indiferencia y tu fraudad. Y que me duele, como me duele, tu indiferencia y tu fraudad. Y que me duele, como me duele, tu indiferencia y tu fraudad. Y que me duele, como me duele, tu indiferencia y tu fraudad. Y que me duele, como me duele, tu indiferencia y tu fraudad. Y que me duele, como me duele, tu indiferencia y tu fraudad. Y que me duele, como me duele, como me duele, tu indiferencia y tu fraudad. Y me duele, como me duele, cuando me juras y olvidas, que revivo que invitas, duele. Gracias. Gracias. Pero su divina enseñanza nos atrevemos a decir todo. Amén.